Y me permito comentarles también que en el caso de extender este beneficio de comercio exterior, el resto de las mercancías deberán de acompañarse con una factura o con el comprobante de venta o documento que exprese el valor de los productos. Los vehículos de los paisanos o con nacionales que ingresen al territorio nacional deberán pagar solamente 51 dólares más IVA. Si se hiciera este trámite por medios de aplicación móvil, solamente pagarán 45 dólares más IVA. Tendrán que hacer un depósito también de depósito de garantía los vehículos de los paisanos que ingresen temporalmente de 400 dólares solamente cuando las familias visiten y tengan autos posteriores al 2007. Vehículos 2001 a 2006 pagarían 300 dólares únicamente y vehículos del año 2000 o anteriores hasta 200 dólares. Y hago referencia a que esto se devuelve una vez que retornen a su origen. Tratándose de bienes de uso personal, tales como ropa, calzado, productos de aseo y de belleza, artículos para bebé, tales como sillas, portátiles y andaderas, cámara fotográfica, equipo de videograbación, agendas electrónicas, equipo de cómputo portátil, así como laptop o notebook y equipo deportivo y sus accesorios son libres de ingreso a nuestro país. En caso de que sean juguetes en esta temporada de sembrina, está sujeta la norma y la franquicia hasta cinco juguetes, incluyendo una consola de videojuegos, así como cinco videojuegos, y son preguntas que constante hacen en esta fecha de sembrina. Solo se permiten, y para aclarar otra, que es muy constante, 10 cajetillas de cigarro, no 10 paquetes, 25 puros y 200 gramos de tabaco y hasta tres litros de bebidas alcohólicas y seis litros de vino, solo para pasajeros mayores de 18 años. Es muy importante destacar ante ustedes que para adultos mayores, para personas con discapacidad, es permitido que ingresen artículos tales como andaderas, sillas de ruedas, muebles, bastones en trozos de uso personal. En caso de mascotas domésticas o animales de compañía, que se da comúnmente en estas fechas, así como accesorios que requieran para su traslado o aseo, puedan ingresar a este país siempre y cuando tengan un certificado zoosanitario. Quiero enfatizar que se les ha notificado a los administradores y a todo el personal de aduanas que habrá cero tolerancia de maltrato y abusos que puedan suscitarse con los familiares que ingresen a visitar aquí a nuestro país en estas fechas de sembrinas y mucho menos habrá de tolerarse ningún acto de corrupción.